Con la pluma del amor escribí Para cantar esta canción con el alma Mi suelito natal San José de la Capilla Y que te vuelvo a mirar Después de más de veinte años Veo que ya nada es igual Lo primero que extrañé Fue el viejo camino real Recuerdo que en el verano Se formaba un arenal En invierno los chubascos Lo volvían un aguasal Recuerdo que los vecinos Que unían para fabricar Entre trago y borracheras La pica provisional Y así nosotros podíamos Ir a la escuela a estudiar No miré a Ramón Pacheco Como siempre tan cordial Ni a mi viejo Hilarion Silva Con su sonrisa habitual No vi una mata de ubero Ni el frondoso rancheral Donde con mis amistades Nos íbamos a jugar Recuerdo que hacíamos trampas Con la intención de agarrar El pocho, la chiricoca Y cualquier tipo de animal No miré a Ramón Pacheco No miré a Ramón Pacheco Gracias por ver el video. Cuando llegué a mi casita y si no pude evitar las lágrimas por mis ojos comenzaron a brotar. Viendo a mi madre y mi padre parados frente a mi hogar, nos abrazamos los tres y eso fue llorar y llorar. A mi viejito querido le comencé a preguntar por todos los habitantes que poblaban el lugar. Me dijo que Antonio Almario y Don Segundo Tobar fallecieron hace años de enfermedad natural y que Don Víctor Martínez, su amigo incondicional, se fue porque se tomó una sustancia mortal. Me dijo lo que marcó al cacerío en total, fue la forma en que mataron a Heriberto Salazar, junto con su vieja Antonia, de una manera brutal. Y es que el que hizo esa masacre es un monstruo criminal, que aunque ha logrado burlarse hoy de la ley terrenal, mañana lo juzgará la justicia celestial. Música